Música Me gusta mucho a mi rescatar las historias del Nuevo Testamento porque siento que expresan de una manera tan clara y tan natural como fue Jesús en su caminar aquí en la tierra y este es el primer milagro de Jesús, el primero que la Biblia menciona de hecho quedó registrado así, como el primer milagro en el ministerio de Jesús dice así la Biblia al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí también habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos cuando el vino se acabó la madre de Jesús le dijo ya no tienen vino, mujer, eso que tiene que ver conmigo respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene había allí seis tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación en cada una cabían unos cien litros Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde ahora saquen un poco y llémenlo al encargado del banquete les dijo Jesús, y así lo hicieron el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua entonces llamó aparte al novio y le dijo todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho entonces sirven el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora esta es la primera de sus señales la que hizo Jesús en Cana de Galilea y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en Él he titulado mi tema hoy Generadores de Bendición me gustaría que me ayudes y digas conmigo Generadores de Bendición muchas gracias el motivo por el cual Jesús fue a Cana de Galilea tenía que ver con la asistencia a una boda y el objetivo de este relato lo expresa la misma Biblia no era saber quién eran los novios la Biblia no lo cuenta eso para que nos enteremos quién eran los novios ni cómo era el vestido ni el menú de la fiesta sino que tenía como objetivo mostrar o revelar la gloria y el poder de Jesús vuelvo a repetir es el primer milagro de Jesús o mejor dicho la primer señal pública de su poder Jesús asistió a esa boda y aunque no es mi tema pero abro un paréntesis ahí muestra lo honroso que es el matrimonio y rescato este pensamiento ante el desprecio de gran parte de la comunidad por la institución matrimonio en la sociedad contemporánea que se ridiculiza tanto el matrimonio Jesús accedió con su mamá con María sus hermanos a dirigir a esa boda digo la honra y el respeto que Dios le brinda a la institución matrimonio familia de hecho sea de paso a todos los que luchan por el matrimonio a los que luchan por su familia quiero decirle que usted está luchando conforme al plan de Dios y que Dios le bendecirá luchar a favor de su matrimonio es luchar conforme al plan de Dios así que siga adelante Dios le va a bendecir y Jesús asiste allí en aquella boda de pronto sucede que se quedan sin vino el verso 3 dice se quedaron sin vino es un tema un poquito delicado que lo podría pasar rápidamente pero me quedo un minutito allí para no escaparle al desafío de la problemática soy consciente que muchos que se están iniciando en el camino de Dios o en el conocimiento de la palabra de Dios es un tema un poquito delicado porque de hecho yo voy a usar la expresión buscar el vino y sé que esto puede prestarse a la chanza o alguien de manera puede decir bueno a qué se refiere el pastor bueno existe una gran parte de la cristiandad que no está de acuerdo con el consumo de vino muchos de ellos han visto a su alrededor y otros en sus propias vidas las trágicas consecuencias que el alcohol genera en la gente muchos hemos sido víctimas han sido víctimas de los hogares donde ha habido alcohol el uso indiscriminado esa droga tan tóxica que genera tanto perjuicio en la comunidad y que es considerada legal pero usted ve los efectos sumamente nocivos que genera diario en la vida de gente a veces en la propia vida de gente que nos escucha hoy o cuántos han sufrido las consecuencias de ese flagelo en mi caso soy pastor y en cien bueno cientos tal vez en miles de oportunidades a través de los años he sido testigo del dolor inmenso que genera la adicción al alcohol aunque no es el tema pero de pasadita no más solo que en esa fiesta en el antiguo testamento y en el nuevo testamento el vino tipifica o representa varios aspectos por lo que voy a desarrollar brevemente el significado del vino como tipología como forma es frecuente encontrar el vino como un símbolo del gozo como símbolo de alegría ahí podría leer Jeremías 9.13 bueno varios textos que no lo voy a hacer ahora porque como nuestros mensajes son un poquito más acotados en esta época pero sí es símbolo de gozo de alegría podría decir de prosperidad también el vino en la Biblia es utilizado a veces para fines medicinales Pablo le escribía a Tito al respecto y recuerdo decirte ahora por ejemplo la historia de aquel hombre que va a ofrecer ayuda a un señor que está golpeado el buen samaritano y lleva aceite y vino para cuidar sus heridas por ejemplo tenía fines medicinales tenía hablo de sanidad el vino tipifica alegría del corazón en la Biblia también significa paz en el hogar Ronnie un amigo que tengo en Israel reciente amigo de tres años para acá es un rabino y le envió un whatsapp le dije un envión ¿cuál es el concepto? bueno me dice pasto pudiera sintetizarle en esto en todas las bodas hebreas no faltaba el vino y si faltaba era mal augurio o mal presagio y por último quisiera decirte que en el Nuevo Testamento el vino es un símbolo de la redención Jesús dijo esta es la copa del Nuevo Pacto representa la sangre de Cristo habiendo dicho todas estas explicaciones digo un hogar sin vino una boda sin vino era un mal presagio mal augurio de allí que la mamá de Jesús interviene María y dice ¿por qué no Señor no queda vino? y Jesús tiene una respuesta que aparentemente tiene un grado de descortesía para nuestra cultura mujer no ha llegado mi tiempo en realidad mujer no era un término despectivo sino de honra de respeto por eso usa la palabra mujer no tenía nada que ver con la indiferencia sino con respeto con honra Jesús lo que está diciendo aún no es el tiempo de la manifestación de mi ministerio terrenal en la tierra sin embargo Jesús recibe el consejo de María y le dice nos hemos quedado sin vino básicamente le da ese planteamiento en otras palabras ¿por qué no haces algo? y yo quiero que usted reciba esta palabra levante su mano esto es un modismo mío no tiene que levantar su mano si no lo desea pero quiero que reciba esta palabra habrá momentos en tu familia en tu grupo de crecimiento en tu vida en tus proyectos en que va a faltar el gozo va a faltar la prosperidad va a faltar la unción va a faltar la salud es como David que dice Señor no escondas de mí tu rostro porque hay momentos en que pareciera que Dios escondiera su rostro para que nosotros le busquemos y María habla con Jesús y le dice se quedaron sin vino y ese es el problema que cuando la unción falta cuando el gozo falta cuando la alegría falta cuando el vino merma hay mucha gente que se cruza de brazos y que no hace nada explíqueme Pastor claro hay gente que ya no tiene el gozo que tenía antes no tiene la presencia de Dios que disfrutaba antes no tiene la pasión el compromiso que solía tener antes hay gente que probablemente nos está viendo hoy al cual honramos y valoramos profundamente o estamos en este auditorio con tantas personas hoy y a lo mejor usted nota interpreta que hay una ausencia de fervor de entusiasmo que a usted un día lo caracterizó el fervor que había antes y hay mucha gente que está en esta situación en este estado hablo del mundo espiritual y están sentados cruzados de brazos gente que literalmente se está muriendo espiritualmente y no hace nada gente que perdió el primer amor aquel primer vínculo con Dios ese fervor que nos caracterizaba y no hace nada señores me gusta decir que nunca habrá cambio si uno se acostumbra a lo que vive y este tiempo de pandemia de aislamiento con todas estas nuevas expresiones que hoy forman parte de nuestro vocabulario antes sería impensado que todo el día vamos a hablar de burbuja aislamiento distanciamiento pero hoy nos nace y nos brota naturalmente ha generado que tantísimas personas pierdan el fervor el compromiso que tantísimas personas pierden su propósito en Dios gente que le pasaron cosas Dios y no estoy ignorando la realidad de muchísima gente que ha sufrido y sufre mal y gente que hoy no tiene todas las respuestas que quisiera y yo debo serle franco a usted tampoco tengo todas las respuestas que yo quisiera tener solo tengo una certeza que Dios sigue siendo Dios y que el mismo Dios que era antes es el mismo Dios que soy y que será mañana bendito sea el Señor esa certeza tengo ahora lo que estoy intentando decirte es que María interpreta que se fue el vino y va Jesús y la veo en una actitud osada una actitud valiente quiero pedirte hoy que le creas a Dios por un nuevo tiempo que le creas a Dios para que tu pasión sea renovada tu fuerza sea renovada tu gozo sea renovado le hablo a la gente que lleva tiempo sin orar le hablo a la gente que lleva tiempo sin cultivar esa hermosa presencia de Dios que sabía tener en su vida le hablo con mucho amor y con la mayor de la empatía posible a los hombres y mujeres que un día sirvieron al Señor y hoy olvidaron sus responsabilidades le hablo a la gente hoy que se fastidió de la familia se fastidió de los hijos y porque todo este cúmulo de noticias y eso que dicen que estamos tanto tiempo juntos entonces ha hecho tirante las situaciones y ha perdido el sabor de la vida y le han pasado muchas cosas voy a declararte algo en el nombre de Jesús vuelve a hacer las cosas que un día te dieron buenos resultados vuelve a las primeras obras recupera la presencia de Dios recupera el poder de Dios procura volver a recuperar el respeto de los tuyos cuánto me impactó el caballero que con tanta valentía me detiene allí en la plataforma cuando hoy termina la reunión un tanto imprudente voy a decir pare por favor pare pero es que voy hasta la escalera señor no no por favor un minuto pero es que voy hasta pero un minuto pero es que bajo y así no estoy incómodo atendiéndolo y el hombre le digo cuántos años tiene usted discúlpeme 43 años no voy a violentar su nombre por cierto pero me dice pastor hace un mes y medio perdí a mi esposa y la perdí por mi responsabilidad porque me avergüenza vivir la vida en adicciones porque me avergüenza vivir la realidad que vivo mi hijo mayor ya no me saluda y aún todavía tengo acceso a los menores tengo a mi esposa viviendo una condición pésima usted cree de verdad cree lo que acaba de decir que fue una oportunidad para mí le digo ¿por qué puede haber volver una oportunidad? porque yo hace mucho tiempo vine hoy aquí a la iglesia porque me acordé que cuando era un muchacho yo buscaba a Dios que cuando era un hombre joven yo recuerdo haber buscado a Dios mi vida era otra pero me insumí en un mundo de locura de frustración y yo soy el único responsable por lo que estamos viviendo hoy yo soy responsable ¿será que puede haber una oportunidad? rápidamente le llamé a un hermano de la iglesia le pusimos en contacto le vamos a asustir con el programa Libertad intentaremos quedará en su responsabilidad que ponga su parte y Dios pondrá la suya pero le hablo esa gente hoy que se encuentra quebrada emocionalmente y aquellos que sin vivir una situación de ese tipo cristianos que amaron a Dios pero por cosas en la vida parece que la unción se fue como el agua así entre las manos como una vasija rota viste que fuiste perdiendo cosas y cediendo y cediendo y hoy has naturalizado cosas que antes nunca hubieras pensado es más has negociado con cosas que antes eran innegociables gente que se queda más tiempo del debido viendo programas que deshonra la moral gente que ha comenzado conversaciones virtuales con gente inoportuna gente que le ha abierto el corazón a cosas que antes hubieran sido cosas innegociables pero hay cosas que nos pasan se fue el vino y ya no quedó el gozo tocamos ante el piano con pasión la guitarra el bajo cantamos usted el pastor y se fue la unción y ya no la sientes y no hay pasión señores hay que volver a la fuente porque también entiendo algo y quiero que lo reciba hay otro tipo de gente son los que generan bendición son los que luchan son los que golpean las puertas son los que están allí permítame decirlo no sé si es muy elegante son los transpirados los sudados los despeinados los activados los que están allí los que nunca se fueron los que dicen el señor se fue el vino por favor hace algo hace algo los que van a golpear la puerta como cita con la vida que con sus miserias sus limitaciones cuando digo miseria me refiero que está compuesta con gente como yo como vos con nuestras presiones emocionales con nuestros altibajos pero aquí hemos estado en medio de la pandemia abriendo la puerta predicando a Cristo y usted escuche el anuncio del congreso de hombres y usted escuchó que tuvimos el congreso de mujeres y de niños y de familia y de adolescentes y de jóvenes y la obra misionera y la escuela y la construcción y proyectos y proyectos y proyectos y hay gente que nos ha llegado a decir pero usted no tiene otra cosa que hacer parecen enajenados en esta realidad y el programa ADA y las puertas abiertas y si no era abierta físicamente abiertas virtualmente porque usted va a la página de cita con la vida y encuentra una predicación y encuentra un pastor orando y va en la semana y hay cursos y ahí estamos hablando sobre hombría sobre feminidad sobre masculinidad usted encuentra las redes trabajando en plena acción los muchachos los adolescentes la juventud porque no nos da lo mismo porque no nos da lo mismo que hay gente que dice señor esto no va a quedar así mi matrimonio no va a morir mi grupo de crecimiento no va a morir mi ciudad no va a morir los jóvenes no se van a morir yo quiero el vino quiero el gozo quiero la alegría quiero que lo recibas por la fe en el nombre de Jesús si quiere vino haga algo recibalo por la fe recibalo en el nombre precioso de Jesucristo el rey de gloria por alguna razón le cuento a la gente se nos desactivó la luz aquí en el auditorio pero estimo que seguimos transmitiendo y yo creo hoy en el nombre de Jesús que toda trampa espiritual en contra de esta palabra todo antagonismo espiritual en el que tinieblas que quieren cubrirnos hoy la luz resplandece de corazones incendiados por el poder de Dios gente que dice no me da lo mismo por eso vine hoy pastor porque vine a adorar a Dios y en medio del temor en medio de tantas cosas aquí estoy diciendo Señor yo te necesito yo te creo por un milagro creo que tú puedes abrir una puerta creo que algo poderoso tú puedes hacer quiero que lo reciba por la fe en el nombre precioso de Jesús mirenme usted cree que Jesús no sabía que el vino había mermado pero Él dice aunque yo tenga la autoridad aunque yo tenga el conocimiento no voy a hacer nada hasta que alguien me provoque hasta que alguien genere y María fue y dijo se terminó el vino y no digo más nada por favor recibalo levante su mano le iba a pedir levante el corazón pero cómo hacerlo levante el corazón en su mano y recibalo en el nombre de Jesucristo hace falta gente que provoque gente que genere algo y yo declaro que aquí hay generadores de bendición gente que no puede estar tranquila hasta que ver que la realidad cambie ese es el tipo de gente que trae vino que trae la unción recibalo en el nombre precioso de Jesús te impulso te levanto tus manos campeón tú puedes cambiar la historia de tu casa tú puedes cambiar la historia de tu familia tú puedes cambiar la historia de tu vida hace falta gente en nuestra Argentina que genere generadores de bendición nuestro lema del congreso de hombres alerta firme fuertes aquí estaremos promoviendo una nueva clase de hombría hombres que respeten que honren de integridad de valores de principio como son la inmensa mayoría de los hombres pero fortaleciendo el carácter señores una vez fui a predicar una congregación tantas veces me ha pasado eso estar en la primer fila esperando mi turno y en una de las oportunidades en la ciudad de Rosario recuerdo que estaba el auditorio a reventar una iglesia grandísima con mucha gente y yo noté que había un niño yo estaba sentado en la primera fila y el niño molestaba mucho tendría cuatro años cinco más de eso no tenía menos tampoco cuatro habrá tenido hermano usted no sabe y corría y venía los bujeres iban por atrás le decían niñito lo traían para acá hasta que el pastor que estaba a dos o tres lugares de mí se fue lo vio lo venía mirando y cuando se fue yo noté estaba toda la gente adorando y el pastor estimo yo que tenían un altísimo nivel de confianza yo no sé quién era no sé si era familia o de alguna persona de la iglesia el niño y el pastor se fue y el niño lo miró un poquito asustado porque sabía que estaba portando mal pero también lo miró como con cariño al pastor y el pastor fue lo trajo yo vi que lo agarró de la oreja y con la oreja retorcida lo traía así y lo sentó y lo sentó al lado de él y yo vi que le hacía así me imagino que le estaba diciendo algunas cosas yo testigo silencioso lo que estaba viendo mientras todos cantaban yo era testigo entonces lo siento al lado mío y se quedó así sentadito pero temblaba así entonces yo me acerco y le digo ah tenés miedo ahora no te mueves me da miedo la idea mía ahora no te mueves tenés miedo ¿no? ¿puedes creer que el tipo con 4 o 5 años me miró y me dijo sí pero por dentro me muevo se lo habían intimidado con la oreja pero por dentro me muevo se me han sentado acá pero adentro mío y estaba así sentadito me voy a parar pero sentadito en la silla quiero que recibas en el nombre de Jesús que venga ese fervor dentro de tuyo que nada te detenga que hoy sigas soñando le sigas creyendo a Dios por un milagro hace falta que gente que diga yo voy a provocar un cambio que lo que falte sea suplido que el gozo vuelva que la unción regrese que venga la unción así está con la vida que se manifieste poderosamente que haya abundancia de palabra que diga el domingo próximo yo estaré con un amigo vendré vendré si soy un hombre del congreso que lo que no se sienta se vuelva a sentir nuevamente que mi grupo de influencia sea prosperado sea bendecido en el nombre de Jesús escúchelo y recíbalo por la fe gente que genere a Dios gente que traiga a Dios nuevamente gente que traiga a Dios nuevamente a la casa a la iglesia en el nombre precioso de Jesús pegue un salto los que pueden los que pueden pónganse de pie levante su mano al cielo conmigo la que usted desee y reciba esta palabra hoy Argentina no necesita más loros es porque la situación porque esto porque lo otro porque el de antes porque el de ahora porque el de ahora porque hace 30 años 50 años señor basta de teóricos basta de grietas basta de corruptos basta de los que hablan tonterías ellos dicen no porque el problema basta basta por favor hábleme de lo que usted va a hacer para cambiar la situación dime qué es lo que vas a hacer para cambiar tu futuro que falta esto que falta lo otro señor póngase en marcha Dios honrará su fe y quiero declararte algo mayor es el que está con nosotros que el que está en contra nuestro recibalo y esto rompa todo a ver si se me entusiasma un poquito por favor esto rompa todo argumento humano mayor el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros y esto anótelo tiene un fuerte corte profético digo profético porque es lo que puede suceder en los próximos días si usted lo acciona quiero que lo reciba hay recursos de Dios que están a nuestro favor atrápelo hay recursos de Dios que están a nuestro favor hace falta gente que lo active en el nombre del señor y por favor no se preocupe por las críticas los que hacen siempre son criticados por lo que no hacen María salió del grupo que hablaba tonterías por favor deje de juntarse con esa gente júntese con gente que hace cosas para la gloria de Dios yo voy a provocar un cambio no me quedo con las manos cruzadas es como el ciego ¿se acuerda? salió de Jericó Jesús y el ciego Bartimeo empezó Jesús hijo de David ten misericordia de mí y le decían cállese la boca Jesús hijo de David ten misericordia cállese la boca que no me calla nada Jesús hijo de David ten misericordia Jesús 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 es como el ejemplo de la de la viuda que fue al juez injusto y golpeó y reclamó y reclamó y aunque era un hombre perverso indiferente tuvo que atenderla por la perseverancia por estar allí por estar allí día tras día siga siga créale a Dios por un milagro yo levanto sus manos como un campeón como una campeona señor a señor que está aquí hoy y créale a Dios levante su voz clamere al señor pégale una patada a la patía a la indiferencia y bueno esto es así y ya vamos a ver ya yo cumplí el ciclo mejor que busquen otro yo me voy yo me tomo el palo mejor soltar soltar hoy se habla de soltar soltar poco se habla de estar de permanecer de poner la carita cuando todo el mundo se va señores eso habla Cristo fue una cruz a la cruz del calvario y dio su vida por usted y por mí y a pesar de la incomprensión del sistema y la burla de Roma Cristo dio su vida para la redención de la humanidad y él fue experto en quebrantos pero un día se levantó triunfante de la muerte la muerte de cruz y nos ha dejado ey nos ha dejado un legado de fe de esperanza levántese algo poderoso Dios hará con su pueblo dele un aplauso al Dios de la gloria él está con nosotros hoy si va a aplaudir aplauda así con garra con pasión como canta y aplaude el pueblo de Dios usted es un generador de bendición señores los cuatro minutos que me restan para decirle lo primero que los que generan bendición ven las oportunidades o ven las dificultades como oportunidades salud eso por favor diga yo lo recibo las dificultades las ven como una oportunidad créalo en el nombre de Jesucristo el Señor dos los generadores de bendición entienden que los objetivos de Dios son más grandes que nuestros prejuicios una vez más si usted es el grupo de gente que anota cosas esa es una frase para anotar los objetivos de Dios son más grandes que nuestros prejuicios ¿sabe por qué? porque las tinajas eran para un ritual que usaban los judíos pero Jesús la usó como el medio para su milagro los objetivos de Dios son mucho más grandes que nuestros prejuicios qué bonito es gente que está prejuiciosa que van a decir que van a hacer que van a decir pero cuando hay un objetivo de Dios usted hace pedazos los prejuicios y número tres nunca permitas que los pesimistas condicionen tu vida nunca te dijeron que no era posible a María no le respondieron palabras pero ella dijo hagan lo que Él les diga nada más wow qué bonito es hagan lo que Él les diga no me respondió palabras ella lanzó la palabra la sembró y le dijo te quedamos sin vino suficiente y luego dijo hagan lo que Él les diga recibalo en el nombre de Jesucristo compórtese conforme a la palabra hagan lo que Él les diga y usted prepárese para ver que va a volver el gozo la esperanza va a ser restaurada la alegría recibalo en el nombre de Jesucristo mira siempre el enemigo busca paralizarnos escúchame por favor lo que estás viendo la transmisión el enemigo busca paralizarnos con temor y desmoralizarnos con los pronósticos nefastos y con esas presunciones o destructivas que matan la esperanza y la fe sin embargo el futuro pertenece a aquellos que oran a los que creen la oración es el puente entre lo que debería ser y lo que será y la oración diligente de un pueblo justo determinará finalmente el destino de nuestros hijos por lo tanto esa es nuestra responsabilidad dejar a aquellos que vienen un mundo no le digo mejor ¿sabe por qué? porque mientras el corazón del hombre no cambie difícilmente usted pueda soñar un mundo mejor pero si usted puede dejarle un mundo en avivamiento un mundo lleno del fuego de Dios que la gente corra Dios corra que tengan el recurso anímico moral para enfrentar cuanto mugre y cuanto infierno el diablo levante recibalo por la fe en el nombre de Jesucristo el Rey de Gloria si usted lo cree grite conmigo ¡ah! amén que venga el gozo que vuelva la alegría que vuelva la fe que vuelva la expectativa que te enciendas con el fuego que venga que venga Dios a nuestras reuniones que venga Dios a la casa que venga Dios al cuarto al living a la cocina al auto al transporte público que venga Dios que venga Dios a las calles de nuestra ciudad que venga Dios que venga Dios que venga Dios que venga Dios a nuestros grupos de alabanza que venga Dios que venga Dios a nuestro trabajo que venga Dios pastora tu mensaje señores ¿sabes? es muy extraño las contradicciones del ser humano porque este hombre que usted escucha hoy vengo de la iglesia a la iglesia que soy un adolescente y sabe que yo he visto a través de los años que hay gente que puede atreverse a creer que Dios perdona los pecados hay gente que puede atreverse a creer que Dios desrompe las cadenas de Satanás hay gente que se atreve a creer que Dios te da salvación que Dios te introduce en su reino y que tenés vida eterna y se atreve a creer que Cristo viene a buscar a su iglesia sin embargo no pueden creer que Dios mañana los va a cuidar están atrapados por la ansiedad y la angustia y profesamos tantas cosas y decimos tantas cosas que vuelva Dios que vuelva Dios que venga que venga que venga hurra cama tu rey y y ¡Suscríbete!